¿Cómo se busca combatir la violencia de género y entonces garantizar la igualdad sustantiva en la universidad? Lo vemos el día de hoy desde tres causas. Uno, lograr la efectividad en la atención en los casos de violencia de género. Dos, tres estrategias de sensibilización y prevención para erradicar la violencia de género y lograr la igualdad. Y tres, llevando a cabo reformas y acciones legales que logren la permanencia de varias estrategias y varios programas para justamente llegar a una comunidad más paritaria, más igualitaria y, por supuesto, sin violencia.